El Barcelona de Valverde está invicto en Liga tras 28 jornadas y solo ha concedido 13 goles. En Champions la historia aún más asombrosa, dos goles en contra en siete encuentros. Y en la Copa del Rey, otros dos en ocho. En total, 17 goles en los 43 partidos oficiales que ha disputado el Barcelona después del varapalo de la Supercopa de España, en la que encajó cinco goles en dos partidos. En esos 43 partidos solo ha habido un equipo capaz de marcarle más de un gol, el Celta de Vigo, y no logró el triunfo, solo un empate. El Barcelona de Valverde ha demostrado una solidez defensiva a prueba de bombas. Se le han escapado puntos en Liga que tienen difícil explicación, véase los empates contra las Palmas o Getafe, dos equipos que no son de su Liga, pero también ha sacado adelante encuentros gracias al entramado defensivo inexpugnable que ha edificado Valverde. Quizá aburra a algunos, pero este Barcelona está haciendo alarde de una efectividad envidiable. Ni el Atlético que ganó la Liga en 2014, ese atleti al que para marcarle tocaba sudar sangre, firmó unas cifras defensivas tan espectaculares.